Como cada verano, The Glow comienza su formación de verano para los chicos de apoyo, para conseguir recuperar todo lo que no se ha conseguido en el curso escolar y salvar todas las asignaturas que sean posibles. Trabajamos con grupos reducidos, máximo 8 alumnos y docentes especializados en cada materia. El perfil medio de los alumnos que tenemos, bueno, pues alumnos sobre todo de secundaria, bachillerato, que llevan normalmente más de una asignatura y bueno, en el área de ciencias hay muchos alumnos. Ofrecemos una formación a medida del alumno, es decir, adaptarse el profesor a ese alumno. Hacerle un planning semanal y todos los días tienen que tener unas tareas, dar unos contenidos y seguir una evolución detallada y con el mínimo detalle del alumno. Nosotros pensamos que en nueve semanas sí que podemos hacer lo que los alumnos han hecho en nueve meses. Para ello hacemos un planning, ¿vale? Coordenamos todo lo que el alumno tiene que ver en este tiempo y bueno, con el trabajo y el esfuerzo de ellos, ¿vale? Así que es fundamental. Luego hacemos un estudio personalizado de cada uno y el trabajo que hacemos en clase es, para cada uno, lo que tiene que ver. Si está de vacaciones o en verano no puede venir una semana, pues desde la academia tenemos una plataforma virtual donde le mandamos ejercicios que tienen que hacer y lógicamente lo corregimos. Lo que más me gusta de las clases es la confianza que podemos tener con los profesores y que nos ayuden todos los problemas que tenemos y además de que en torno al temario siempre están dispuestos a darnos más información y tenernos más informados. Los consejos que yo le daría a los alumnos para que tengan éxito en septiembre, bueno, primero que estudien mucho, que trabajen mucho, que se tomen esto muy en serio, ¿vale? y bueno, que tengan mucho ánimo, que es posible hacerlo y sobre todo el trabajo personal es lo más importante.